Un incendio al interior de esta pesquera generó pánico de quienes se encontraban en el sector de Pueblo Nuevo. Millonarias pérdidas es el saldo de la conflagración que fue atendida por la comunidad y bomberos. Continúan las incautaciones de pesca ilegal en el Pacífico. En las últimas horas en el sector de Gorgona, Guardacostas decomisaron 350 kilos de pesca a una embarcación ecuatoriana. Madre desesperada por la desobediencia de su hijo ha pedido a gritos ayuda por parte de las autoridades, sin embargo aún no se le ha prestado atención. Policía de Infancia explica que estos casos son típicos menores problemas que se deben corregir en casa. Las lluvias de los últimos días prenden las alarmas de las entidades de socorro y prevención en el puerto, por lo que piden a la comunidad que tomen medidas. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno inspeccionaron estaciones de servicio del centro de la ciudad con el fin de conocer si cumplen o no con la medida legal. Sorprendente aumento de damnificados en la pasada ola invernal obligó a funcionarios de prevención y atención de desastres visitar terrenos donde se presentaron inundaciones para verificar información. Y espere, asesoras de la empresa Gane Buenaventura participaron de charla educativa Ritmo de Humor, donde se debatió el tema de drogadicción y alcoholismo. Este es el noticiero de Buenaventura con Luz Nelly Riascoz.